Vamos a cambiar de tema y hablaremos de las cifras de consumo de alcohol en nuestro país porque superan enormemente a lo que ocurre en el resto del mundo. Casi 9 litros de alcohol por persona beben en promedio los chilenos al año más que el promedio mundial de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que es 6,1 litros y también más que el promedio en el continente, que es de 8,7 litros. Del mismo modo, el informe indica que entre 2007 y 2009 se produjeron 79.456 muertes donde el alcohol fue causa necesaria. De estas, 2.067 muertes se produjeron en Chile y donde la enfermedad hepática es la principal culpable. Lamentablemente, Chile está entre los países con una tasa de mortalidad media alta, es decir, 12 de cada 100.000 chilenos mueren por causa relacionada con el alcohol. Para conversar acerca de este tema, estamos con Francisca Florenzano, directora de Senda. Francisca, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por conversar esta mañana con nosotros en hora 7. Muy buenos días, Felipe, y muy buenos días, Pia. Bueno, ¿cómo toma Senda esto? Y si es que de alguna manera se va a desarrollar o se tiene pensado alguna campaña justamente para disminuir estos números. Bueno, estas son cifras reportadas por los países y por lo tanto, si bien es cierto, siguen siendo alarmantes. Son las cifras sobre las cuales nosotros hemos definido desde un tiempo a la fecha una serie de propuestas. Lo complejo de estas cifras es que no se refieren al consumo en las personas que generalmente uno dice, bueno, pero tiene un problema con el alcohol, sino que se refiere al consumo normal en promedio de todos los chilenos. Lo que nos están diciendo es que los chilenos hoy en día están consumiendo en promedio una cantidad de alcohol a lo largo de su vida, que es la causa principal de una serie de enfermedades, una causa principal de una serie de muertes prematuras, y también una de las grandes causas de un gran gasto en el área de salud. Y por eso, ¿cuál es el objetivo de las medidas que se tomen? Es disminuir en promedio el consumo de todos los chilenos y chilenas. No es solamente ir y decir, yo a una persona le voy a dar un tratamiento, o voy a tomar una medida específica a las personas que conducen y beben, sino que es cómo cambiamos este patrón general. Dicho eso, nosotros hace dos años comenzamos con un programa nuevo y que no existía en el país, preventivo y de formación en los colegios. Nosotros tenemos que cambiar aquí generaciones enteras, y por lo tanto, lo primero que hemos hecho como servicio al incorporar la temática del alcohol en nuestro que hacer, es decir, los niños tienen que tener programas preventivos y programas preventivos de calidad dentro de la escuela desde chiquititos. Y estamos con un curso nuevo, intenso, en quinto básico. Independientemente de qué pensamos, empezamos, perdón, con la prevención desde pre-kínder, en quinto los niños ya tienen un programa que aborda la temática del alcohol de una manera mucho más abierta, mucho más honesta, en donde no solamente se les expone cuáles son los aspectos a evitar o las habilidades a desarrollar, sino que también, de cierta manera, tenemos que introducir medidas que cambien el estilo de vida y ahí hay una gran inversión. Por otro lado, tenemos en el Congreso, y aquí yo quiero hacer un llamado, ojalá, a que se le dé prioridad a estos proyectos, otras propuestas que afectarían este nivel de consumo general, como lo son el aumento del impuesto a ciertos alcoholes, el rotulado de las bebidas alcohólicas. Chile es uno de los pocos países en donde sus productos alcohólicos, o sea, vinos, pisco, etcétera, no tienen un rotulado de que el alcohol puede producir daño en la salud. Chile exporta a otros países vino en donde este rotulado ya va, porque exigencia a los países. Así que hay una serie de medidas, pero yo insisto, cuando tú tienes que cambiar un comportamiento promedio de la población entera, que es lo que nos está diciendo este estudio, tienes que tomar medidas mucho más drásticas y medidas que afecten a todas las personas, y no solamente focalizarte en las personas que tienen un problema evidente. Claro, Francisca, tú hablas entonces de cambiar una cultura quizás bebedora que podría existir en nuestro país, pero quizás haciendo el símil con el cigarrillo, donde sí se ha avanzado en cuanto a todas las campañas, y también hay una conciencia mayor de que el cigarrillo hace mal. Quizás esa visión todavía no se ve en lo mismo centrado en el alcohol. Bueno, en Chile, yo digo, tenemos esta dualidad. Por un lado, es un gran orgullo nacional, todo lo que es la producción de vino, de pisco, tenemos una empresa productora, pero por otro lado, yo creo que lamentablemente todavía tenemos desde ese sector y desde ciertos parlamentarios y ciertas autoridades, una visión bastante restringida de que no se puede, en el fondo, avanzar en estas medidas que buscan disminuir el nivel de consumo de alcohol sin afectar negativamente a la empresa productora. A diferente del cigarrillo o el tabaco, nosotros no somos un país tabacalero, sí somos un país productor de alcohol y el gran desafío que tenemos, y en eso tenemos que abrir los ojos, es en dejar constancia que podemos hacer las dos cosas bien, proteger a la industria productora, pero a la vez tener medidas y tomar decisiones de salud pública que nos permitan que el desarrollo de esta industria no vaya en detrimento de la salud de las personas. Francisca Florenzano, directora de Senda, conversando con nosotros esta mañana en hora 7. Francisca, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Que estén muy bien, buenos días. Igual, gracias.